Ok, me gusta no chocar mis caderas, vamos a estirar el ombligo hacia el pecho, vamos a estirarnos y la parte de atrás, donde está el salto, vamos a meterlo ligeramente, luego vamos a abrir el pecho, vamos a bajar los homóplatos y vamos a extender los brazos como si fuese una cruz ahí, estirando bien los brazos, con las palmas para arriba, no para abajo para no cerrar los hombros hacia adelante, sino tener los hombros hacia atrás y abajo. Entonces, vamos a comenzar la clase bien relajada, ¿por qué? Porque para no lesionarte un principio básico es estar relajado al hacer los ejercicios, nada te necesito. No se ve muy bien los dedos de los pies, ahora sí se ve mejor. Los dedos de los pies, con los zapatos, tienen que estar dándose el pecho. En esa postura vamos a soltarnos, inhalando y salando. Vamos a ir en progresión, desde estar conectándonos con nosotros mismos hasta al final hacer la clase de cano. Todo es progresivo. Suelta tu cuerpo, cierra tus ojos y relaja. Relaja tu cuerpo, balanceándote como si fuese una botellita de agua, moviendo todos tus botellitos internos. Suelta, no pienses nada más que en tu respiración, sin tu respiración. Nada más que sintiendo tu respiración. nada más que exhalar. Luego vamos a ir al costado. No es movimiento de cintura, es balanceo, nada más que balanceo. Inhalando y exhalar. Luego vamos a poner nuestras manos en la pelvis, en el sit center y vamos a hacer el movimiento del infinito, que es formando con nuestra pelvis el infinito, que es el ocho cha. Inhalando y exhalando. Siente tu respiración. Estamos en la clase, no estamos ni ayer, ni mañana, ni más tardecito, en este momento. Son las nueve y cuarto de la mañana del Perú. Muy. Vamos a hacerlo con reverse. Sentido postural, sintiendo la pelvis. Siente tu pelvis como se mueve. Inhala y exhala. Cierra tus ojos. Inhala, exhala. Muy bien. Vamos a los brazos, como inicialmente les enseñé. Estirando los ojos ahí. Vamos a poner las manos atrás de nuestro cuello y vamos a jalar las vértebras cervicales hacia arriba. Jalen. Vértebras hacia arriba. Y vamos a hacer el movimiento de canotaje. como si tus codos fueran los remos, igualmente inhalando y exhalando. Siente, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siente yo. Voy al lado izquierdo, hago curva, metiendo el movimiento, cierro los codos, abro los codos y miro al techo. Inhalo, boto el aire. Abro, abro. Luego, curva al lado derecho, metiendo el ombligo, cierro los codos, miro el techo. Voy al centro, hago el mismo movimiento, desculpa, metiendo el ombligo y abro mi techo, mirando el techo. Al lado izquierdo, bajo el cuello, metiendo el ombligo, cierro los codos. Inhalo, repito el movimiento al centro y al lado derecho, cierro. Abro. Boto el aire. Inhalo. Y me voy a quedar ahí, voy a pasar al otro lado botando el aire. Inhalo. Abro mi pecho hacia arriba, respiro mi cuello hacia arriba, levanto el pechito bien arriba, arriba con los codos, boto el aire. Al otro lado. Inhalo. Y exhalo. Inhalo, miro el pecho alto. Boto el aire, curva. Inhalo. Abro mi pecho, inhalo. Y al boto del aire, exhalo. Vuelvo. Vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Regreso al centro. Cierro mis piernas en paralelo. Y voy a poner el palito de escoba. El palo de escoba lo voy a poner atrás de la línea del sostén. Voy a abrir mis brazos. Estamos saliendo de la línea del sostén. Igualmente voy a tratar, sin mover la piel, voy a tratar de enrollar el palo por la línea del sostén. Mirando el pecho. Bajando los hombros. Ahí metiendo el chico. No quiero que la lumbada. Lo que voy a quedar es la dos pan. Levantando el pecho hacia arriba. Ahora. Voy a poner el palo. Ahora enlizarlo. Y voy a fijar. Comenzando el palito, sino curva. Curva. Metiendo el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Ahora, el mismo palo voy a ponerlo atrás de mis cervicales. De mi cuello. Y voy a bajar los hombros. Y voy a enrollar el palito con la cervical. Igualmente bajo los hombros. Abro el pecho. Inhalo. Y ahora voy a hacer curva y exhalo. Bajo el cuello. Meto el ombligo. C, C. Pasa adentro. Y empujar a... Comenzar por empujar el palito que estaba detrás de la cervical. Bien. Vamos a dejar el palo de escoma. Y ahora sí vamos a empezar con los ejercicios para brazos y espalda. Relaja tus piernas. Relaja tu pelvis. Suéltate todo ahí. Muy bien. Empujamos ahora. Los brazos al costado. No puntos así hacia abajo, sino alineados. Y bajos. Y uno. Y dos. Tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho más. Y empuja. Como estuvieras dos paredes al costado. Inhala. Y exhala. Y ocho. Y ocho. Y ocho. Palmas. Y alto. Palmas. Y alto. Curvas. Y alto. Curvas. A y. Y tres, tres y cuatro y cuatro y cinco y cinco y seis y seis y siete y siete y ocho y ocho y cambio y amplio y cruzo el centro. Y ocho veces el movimiento a la derecha, al centro, izquierda, centro, ofreciendo, extendiendo los brazos, grande, grande y amplio. Ahora, de abajo para arriba, cruzaría el fondo del agua. Uno y. Bajo, subo y abajo, arriba y curva, amplio. Respiro. Muy bien. Ahí nomás. Ahora, postura de Buda, acá la mano. Cierro, abro y subo. Y abajo, abro y arriba. Bajando siempre los ojos. Cuatro. Cuatro veces más. Perdón, cinco, postamos en tres. Ahora cuatro. Y bajo el aire. Inhalo. Exhalo. Arriba. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Bote el aire. Y la última. Y me voy a quedar con las palmas arriba. Voy a bajarme los hombros. Y voy a ubicar los hombros. Y voy a ubicar los hombros en el techo. Agustando aquí el plexo solar. Aquí es una chompa. Con calor. Acá. El plexo solar. Aquí debajo del techo. Vas a ajustar como si quieras un puñete aquí. Inhala. Bote el aire. Bajando. Inhala. Bote el aire. Bajando. Una vez más Inhala y exhala Abro mis brazos Y voy a limpiar Mis canales de las fosas nasales Para hacer una respiración Respirando, moviendo el plexo solar Ahí El diálogo igualmente Limpia que tus fosas nasales Y vamos a seguir respirando bien Acá Con el dedo del medio O el dedo anular Da lo mismo El dedo índice no Ahí está Bien Volvemos a la postura Aquí Ajustando el plexo solar Y vamos a respirar ahora Solamente por la nariz Tápate un huequito El otro Exhala fuerte Ajusta Bien Ahora Vamos a aplicar las palmas Y los dedos de las palmas van a mirar igualmente al centro Y vamos a exhalar en la nariz Igualmente como delante Fuerte Inhalo Y la última Cuatro Ahora vamos a estirar los brazos hacia adelante Como se empujeran ahorita Lejos Y nos las vamos a echar al cuerpo Uno Estírate Dos Dos veces más Tres Y la última Cuatro Ahora Al revés Estiro Uno Y Dos Como si estuvimos entregando Y da Tres Tres Y entrega Cuatro Estírense bien Ahí Ahora Con el brazo derecho Voy a empujar el techo Y con el brazo izquierdo Voy a empujar la bajita Ahí Estírense Lo más que puedan Cambio Me estiro Cuatro veces Dos Y Tres Y Cuatro a la izquierda Y Cuatro a la derecha Estírense Lo más que puedan Estírense 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 Y ahora Con la pierna derecha Estirada Voy a hacer el cuerpo Hace atrás Tres movimientos Una tapa rostro En la bokella Y Uno Dos Tres Regreso al centro Al otro lado Uno Dos Tres Al centro Y va Uno Dos Tres Al centro Al otro lado Uno Dos Tres Ahora Inhalando Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Una vez más Dos Tres Al centro Y Un Dos Tres Ahora seguido Derecha Izquierda Derecha Izquierda Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Vamos a exhalar Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo A la derecha Bote la Inhalo Exhalo Y ahora vuelvo a exhalar Inhalo Y exhalo Vamos a repetir el movimiento Otra vez Vamos a primero A inhalar Al lado derecho Al lado izquierdo Dos veces Ya no vamos a hacer tres tiempos No dos Inhalo Bote el aire Bote el aire Bote el aire Inhalo Y la última Ahora vamos a exhalar Inhalo 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 Al otro lado Inhalo Al otro lado Exhalo Inhalo Exhalo A la derecha Inhalo Exhalo A la izquierda Inhalo 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 Y ahí Ahora voy a inhalar Y ahora voy a exhalar Vuelvo a inhalar Y vuelvo a exhalar Ahora voy a juntar Mis palmas Y voy a hacer Desmontar Otra vez Inhalo 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 Tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, tiro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mis piernas aquí. Agancho mis caderas y esta mano va atrás de talo que toque la patondilla. Ese brazo va adelante, giro hacia atrás como abriendo una ventana grande. Cierro la ventana. Voy al otro lado, abriendo la ventana. Cerramos, repetimos el movimiento al lado derecho y al lado izquierdo. Sentadita, en la ventita. Jalo, abriendo la ventana. Voy a coger mis codos y voy a hacer el movimiento de otra razón hacia atrás y hacia adelante. Rotando a la derecha, atrás, a la izquierda, al centro. Una vez más a la derecha. Y vamos a cambiar el sentido. A la izquierda, atrás, a la derecha. Una vez más, rotando, rotando las cabecitas. Abre tus brazos y vas a poner tus manos sobre las rodillas y vas a soltar todo tu cuerpo. Masajea, suelta. Masajea, suelta. Baja, suelta tu cuerpo. En círculo. Al otro lado. Tres veces. Más uno. Y dos. Suelta tu cuerpo. Tres. Y la última, cuatro. Relaja ahí. Cuéntate. Y ahora vas a levantar un brazo. El otro brazo. Vas a entrelazar los dedos y vas a querer jalar tu dedo que se despegue. Tú no vas a dejar que se despegue. Vas a bajar tus hombros y a mí los codos. Y vas a hacer circulito como si fuese una coronita al lado derecho. Y vas a hacer circulito como si fuese una coronita al lado derecho. Al centro y al lado izquierdo. Rotación. Bajando bien los hombros. Ajustando bien las costillas hacia el ombligo. Perdón. Vamos a abrir los brazos. Y vamos a hacer ese movimiento de cintura. Treinta y dos veces. Inhalando y exhalando. Dos. 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 Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7 y 8. Cambio. Es el movimiento. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Cabeza, 6. Mirando al suelo. 8, 1, 2, 3, 7 y 8. Muy bien. Junto tus piernas. Igualmente voy hacia abajo. Atrás de la pantomilla. Abre la ventana. Vamos a repetir el movimiento. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Baja. Estírate adelante y abre. Twist. Cambio. Repite. Twist. Y la última, twist. Bien. Vamos a estirar las piernas. No nos vamos a separar las piernas que quise decir. Y vamos a hacer cuello. Sonido del nada. Inhala. Inhala. Bota el aire. Reverse. Baja. Alto. Una vez más. Baja. Y estira. Vas a irte al lado derecho. En alto bajas. Y el aire. 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 Vas a ir al lado contrario. En alto. Y el aire. Y ahora ya hay riqueza. Y vas a repetir el movimiento. Ocho veces hacia adelante. Solamente haciendo el sonido del mágico. El aire. Y el aire. Muchas gracias. Y el aire. Y el aire. Apenas los culpables de la esquina. Esamenilita. Igual. El aire. Si. Lucas. y la última y abajo uno la pantomilla y dos refiero el movimiento seis veces más tres abre tu pecho abre tu pecho inhala y exhala inhala y exhala inhalamos y exhalamos estremos piernas bien estrellitas y voy a hacer medio círculo apoyando los pies en el suelo cuatro veces hacia afuera y cuatro veces hacia adentro uno dos tres y cuatro voy a levantar las piernas en el ánimo y repito el movimiento igualmente cuatro hacia afuera uno ajustando bien los abdominales y reverse hacia el centro uno dos la fuerza en el centro ajustando las costillas hacia abajo y cuatro si te cuesta mucho levantar las piernas puedes hacerlo simplemente aquí abajo repitamos un movimiento hacia afuera cuatro veces y ahora hacia adentro uno cuatro elevo las piernas asignamente y uno ajusto el centro dos tres y cuatro reverse uno ajusto el centro dos después hacia el omni tres y cuatro estiro piernas un quinto de los dedos al suelo y hago pequeños círculos hacia la derecha cuatro veces y sentío contraño uno dos tres y cuatro estiro las piernas ajusto mi ombligo costillas acercas al centro y voy a hacer ahora ese movimiento de patadita de la rodilla para abajo el cuadrice no lo voy a mover solamente de la rodilla para abajo ocho más cinco seis siete y ocho lo mismo que con los dedos hacia el suelo juntando los dedos al suelo y va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora lo voy a hacer voy a estirar mi pierna hacia delante mi cuerpo hacia arriba voy a doblar la rodilla y voy a ir con mi cuerpo hacia delante abriendo el pecho en arco vuelvo hacia la pierna delante pongo mi pierna de costado de costado y mi cuerpo va a ir hacia la pierna que está estirada uno así con cuatro distorsiones tres y cuatro voy a cambiar voy a estirar la pierna contraria al ancho de mis caderas no es diagonal ni cruzado paralelo doblo el pie sobre la rodilla llevo mi cuerpo hacia adelante estiro la pierna la llevo de costado y mi cuerpo va a ir al sentido al lado de la pierna estirada uno dos tres y cuatro ahora ¿qué voy a hacer? voy a coger con la mano contraria la pierna y la voy a alinear la pierna con la rodilla con la cadera y pantomilla y pie y voy a doblar y voy a estirar la pelvis va a inclinar hacia delante el peso estiro abre una ventana grande 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 y está brazo contrario de la pierna cojo mi pie igualmente alineo la cadera la pelvis con la rodilla y la pantomilla empujo el pie hacia el pecho igualmente llevo la pelvis hacia adelante y abre una ventana levantando perfecto muy bien ahí nomás ahora me voy a parar de la silla y voy a apoyar una ligeramente sobre el dedo los dedos de la mano ligeramente en apoyo y hago este movimiento de rodilla adentro y afuera uno dos tres y cuatro ahora reverse piernas paralelas y uno trabajando los dos de pie dos tres y cuatro piernas alante y cuatro hago el mismo movimiento uno dos tres y cuatro ahora al revés uno dos tres tres pero yo estoy apoyada para que puedan ver las piernas tres y cuatro ahora voy a juntar mis pies se supone que estamos así apoyaditas vamos a ponerlos juntos los voy a ir a la derecha uno dos tres y cuatro ahora al lado izquierdo uno dos trabajando los pies tres y cuatro y ahora hacemos simplemente el coñito de pies nada más que ese movimiento ajustando bien los lujos ajustando bien las dos tiritas hacia el ombligo es muy bien de pies eso tratando de tener los tobillos juntos no separados y nos vamos a imaginar que entre las piernas tenemos un papelito que el papelito roce eso y levantamos el ombligo hacia el techo y bajamos el sacro ligeramente hacia abajo abrimos el techo nuevamente y manos atrás manteniendo el balance el equilibrio inhalando y exhalamos el cuerpo hacia adelante el cuerpo no va hacia atrás el cuerpo va hacia los metatarsos de los dedos del pie y ahora vamos a jalarnos hacia arriba estirándonos tratando de cambiar un poco de luz abajo el poco de luz y ahora vas a cambiar el poco de luz eso muy bien ahora lo vamos a hacer más vamos al suelo vamos a trabajar abdominales espalda cadera y glúteos siempre respirando no se olviden de respirar es muy importante la respiración si eres muy quebrada cuando hagamos el abdominal tirando para arriba ponte una almohadita debajo de los glúteos y no todavía siempre ajustar tus costillas hacia el ombligo vamos a empezar haciendo cantar vamos a poner las manos los hombros no arriba bajo el sombro y vamos a hacer el cuerpo hacia adelante y el cuerpo hacia atrás cuándo lo ves ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pasando la cabeza, un, y levanté los restantes brazos, dos, bajo mi cabecita, cuatro segundos, y voy a girar, girando hacia el techo, voy a alinear mis hombros, voy a bajar mis estábulas, voy a poner mi izquierda al ancho de mi cadera, y llenamente los dedos van a mirar hacia afuera, voy a inhalar, voy a bascular la pelvis hacia arriba, si tuviera osteoporosis o osteopenia, la pelvis no se bascula, la pelvis queda tranquila, ahí subo, sino bascula la pelvis, es decir, lleva la pelvis hacia el techo, pone sus manos debajo de la pelvis, y tienes que ver tu cadera con el muslo alineado, alineado, ni muy bajo que puedas ver las rejitas, ni muy arriba que no puedas ver el muslo, ahí, cadera con muslo, ahora voy a bajar despacito, 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 hacia los talones, vamos atrás, voy a inhalar, voy a basilar la pelvis, voy a subir, alineo cadera con muslo, a punto gluto, y voy a bajar despacito, me voy a poner de costado y este brazo sobre mi cabeza y esta mano de amor voy a doblar todo y voy a subir uno, ocho veces este movimiento este movimiento dos inhalo y exhalo tres cuatro cinco seis siete y ocho boca abajo brazos estirados y brazo contrario pierna uno ocho veces dos tres cuatro cinco seis siete y ocho abro brazos abro piernas y me voy a balancear despacio a lo que tú puedas bien ahora ¿qué voy a hacer? me voy a ir al otro lado y uno dos tres uno soliendo tirada o nada más boca abajo va a doblar una pierna dando dos golpes en el bulto Uno, ocho veces, dos, ajustando las bolillas, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ahí nomás, vamos ahora a doblar las rodillas, vas a poner como si fuese una bolita de sirena, vas a levantar tus rodillas, vas a levantar tu cabecita, vas a bajar, y vas a meter el ombligo hacia adentro, te anulio el paro, bajando los cuantos, repito moviendo dos veces más, levanto rodillas, levanto el pecho, bajo las rodillas, bajo mi cabeza, y se anulio un buen espacio del ombligo. Cuatro segundos, mano, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer antes de los abdominales? Vamos a doblar el mar y lo vamos a poner debajo de la pelvis. Dobla bien. Voy a estirar mis dos piernas bien estiradas en rotación externa, mis arelas. Voy a apretar los glúteos, uno junto al otro bien apretados, y las paredes bien apretadas. Y voy a estirar mis cuerpos, las piernas aceleradas. Estirar mis cuerpos, las piernas aceleradas. Jalando, 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 espírense. Apreten los glúteos, apreten las costillas. Estirar una pierna ligeramente hacia arriba, muy ligeramente, y ahora la otra. Muy ligeramente. Espírense, espírense, espírense. Voy a doblar una pierna paralela, la otra, y voy a estirar. Toda mi alma levantando las bolsales y las cantando. Voy a apretar mis costillas. Hace más que está doblada. Voy a apretar la nubada. Apreto la nubada. Me voy a quedar ahí. Y voy a volver a exhalar fuerte. Dos veces más. Una vez más. Me voy a tener que ir respirando. Por la nariz. Voy a poner el aire fuerte. Voy a doblar las bolsas todos los días a mi pecho, pero los obvios no los voy a mover, los voy a dejar ahí listados. Voy a estirar las piernas en un ángulo de 90 grados. Voy a poner los pies en extensión de la mitad. Voy a coger mi cuello, mis articulares. Voy a bajar a 45 grados. Voy a doblar y voy a empujar. Ocho veces. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ocho. Ahora, lo mismo voy a hacer, pero voy a caer al estado. Voy a bajar sobre bajo. Adelante, perdón. Las palmas van a tirar el tenso que voy al otro lado. Ocho veces. Y, seguimos por favor. ajustando las costillas inhala y exhala vamos en 4 vamos en 5 vamos en 6 vamos en 7 y vamos en 8 ahora, ¿qué vamos a hacer? voy a poner los codos y voy a hacer el movimiento que fueran altas 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodillas derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solamente poniendo los deditos del pie en el suelo, no toda la placa del pie eso, 6, 7 y 8 me voy a echar voy a poner el cuello y voy a hacer 6 movimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 como las rodillas van a caer a un lado lo hacemos 8 veces al otro lado van 2 van 3 van 4 van 5 van 6 van 6 van 7 van 7 van 7 van 8 van 8 descanso con una pierna al pecho sin mover los hombros cambio la otra pierna al pecho y esa pierna bien estirada estiro las dos piernas bien estiradas y vamos a hacer voy a levantar una pierna me voy a coger la cabeza y el brazo que la pierna va a ser escuñida 1 2 3 no levanto la pierna hasta arriba aquí nomás 5 6 7 8 más dale la pierna 1 2 2 3 4 esa la puedes tomar la puedes estirar si quieres porque no está como 5 6 7 8 con la boca aquí 4 2 3 ajusta 5 6 7 8 más 1 2 3 4 5 6 7 8 más 1 2 3 4 5 el glúteo no te olvides del glúteo no lo que estás haciendo abdominales, no lo vas a ajustar 7 y oh me quedo ahí levanto la otra el corazón 1 2 3 4 5 6 descansa repite el movimiento levanto, levanto primero la pierna derecha rotación de cadera externa levanto la pierna izquierda rotación, apunto los glúteos destino la pierna lejos lejos y va 1 2 3 4 5 6 si te duele el cuello te lo puedes coger con tus manos apoya la lumbar y destaca masajea y nos falta una secuencia mas una mas determinamos estiro una pierna apreso el cuerpo el cuerpo el cuerpo lo ajusto el ojo y va 1 2 3 ajusta eso apreso eso apreso apreso apoyo la lumbar y descapa lumbar lumbar abajo de la lumbar los dos saben acertar la dorsal la lumbar y descapa y adentro hay puntos vamos a sentarnos vamos a poner las piernas en un diamante que vamos a inhalar vamos a ensambulir no vamos a coger nuestros pies curvas 4 exhalaciones en curva cuando respiración quise decir inhalar y exhalar ahora en arco levanta tu cuello y igualmente respiramos estiro una pierna solamente una voy a estirar voy a acosar arriba me voy a salir cambio de pierna estiro la otra arriba me voy a sambullir cambio de pierna flex una abajo y otra arriba me apunto a los del alto me sambullo cambio es en punta es en flexión plantar es en exhalación Estira las dos pies, cogiendo mis dedos y mayo, bajo los dedos del pie, manos atrás de mi espalda y empujo mi espalda hacia el techo. Uno, dos, tres, mirándose el techo y las últimas cuatro. Arriba, arriba, tomo la pierna derecha, cojo mi pierna y hago un twist. Uno, tapia, dos, tapia, tres, una extensión, la tensión, y cuatro, twist, expires, 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 levanto mi calma, pongo mis piernas en diamante, me voy a saludir. Me voy a volver a estirar, abro mis brazos y empujo mi pierna hacia arriba. Uno, dos, y tres. Y me estiro, me estiro, arriba, arriba, abajo de los hombros. Muy bien. Voy a descansar de esta manera. Cuerpo hacia adelante. El triángulo, el diamante, descanso. Si te fastidia el lector de cadena, puedes escucharte aquí, ahí. Si tienes problemas gaseales o te fastidia, este ejercicio es muy bueno de abrir y cruzar. Otra pierna cuatro veces. Abrir y cruzar. Nos vamos a la derecha, atrás, a la izquierda. Cuatro, ocho segundos. Cambiamos de lado al otro lado. Ocho segundos. Cambiamos. Bien. Me voy a levantar. Me voy a poner. Me voy a levantar cuatro pasos a la derecha y cuatro pasos a la izquierda. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora la izquierda. Uno, dos, tres y cuatro. Lo vamos a repetir cuatro veces más. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda y pa. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La derecha. Uno, dos, tres. Cuatro, izquierda. Uno, dos, tres y cuatro. Ok. Lo vamos a hacer en la clase haciendo sus pasos ocho veces con los brazos y comenzamos. Uno, dos, tres y cuatro. 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 Cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. Nos quedan solamente dos movimientos más y terminamos. Vamos a separar los brazos y vamos a hacer ese movimiento ocho veces. uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho más, va. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. Ahora bien más estirado. Estiro mi brazo, tu fuerza. Uno, dos, ocho veces. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Va. Y un, y dos. Ahora poniendo la espalda. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. ¿Cómo te dije ahí? Uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho más. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Ahora ya está tampoco. Cinco. Yo le dije que era aguacar al final. Siete, y ocho. Y ya terminamos. Dos, tres, patadita. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Costado. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Atrás. Y uno, dos, tres, cuatro. Te mandamos un montón. O seis, siete, ocho. Costado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y suelta. Es primera semana. El próximo lunes hacemos más fuerte. El tercer lunes es más fuerte. El cuarto lunes es súper fuerte. Y bueno, espero que podamos continuar después. Ahí está. Muy bien. Es una clase progresiva. Hoy día. Hoy día hemos hecho los ejercicios para que vayan más breve, interiorizándolos. Pero los ejercicios siempre van a ser los mismos. Y voy a aumentar algunos poquitos más. Y más repeticiones. Quiero que suelten su cuerpo. Que caminen a la derecha. Y la derecha. Y la derecha. Y la derecha. Bátelo. Shake. Suéltate. Suéltate. Bate, bate, bate. Chombolate. Suéltate. 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 Muy bien, chicas. Es el hierroquinesis y el hierotónic son ejercicios amables. No te van, no cansan, no agotan. Te llenan de energía y de buena vida. ¿Ok? Bueno. Ha sido un gusto poderles enseñar lo que yo sé. Y espero estar de bueno. Dios mediante el próximo lunes para continuar haciendo hierroquinesis juntas. Un beso a todas. Chao.